Hola a todos, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos a un vídeo un tanto diferente, cambiamos de palo y esta vez nos vamos a jugar un juego de estrategia, estrategia más, estrategia ya sí, gestión, ¿no? Estrategia-gestión, como es Titis XXL de Focus Interactive, un juego que ha salido hace unos meses, pero no sin polémica, un juego muy, muy, muy polémico que acarrea, tras de sí, pues, mucho ruido, ¿no? Y no es en sí por la calidad que pueda tener el juego, sino más bien porque la gente se ha sentido defraudada y dicen que este Titis XXL es exactamente el mismo Titis XL que salió anteriormente, por decir que le cambiaron el nombre, ha habido aquí ríos de tinta, lo podéis ver por foros de internet, mismamente en la página de Steam, un juego que cuesta 40 euros y que la gente, pues, bueno, ha acudido en masa a decir que le devuelvan la pasta porque es un timo, esto viene a ser algo así como lo que pasa con los FIFA en la Wii, que Electronic Arts ya sabéis que le pone FIFA 15, FIFA 14, FIFA no sé qué, pero realmente es el FIFA de hace 20.000 años con los nombres de los jugadores cambiados. Entonces esto viene a ser más o menos lo visto, por lo visto, según dicen los fans de la saga. Yo tengo que confesar aquí que soy, me gustan mucho estos juegos de construir y de estrategia, es más, soy bastante fan de la saga Sin City, aunque hace muchos años que no juego a uno de ellos, ¿vale? En su día yo empecé con el Sin City en Astro en CPC, el Sin City original de Will Wright, un genio brutal, seguí con el Sin City 2000, bueno, seguí, pasé al Sin City también al primero, pero ya en Amiga, ya desprendiéndome de cargar las tediosas cargas en cinta, los guardados en cinta, en caseta y tal, para poder jugarlo ya acojonantemente en disquete en Amiga, seguí por el Sin City 2000, luego pasé al Sin City 3000, el cual tengo por ahí todavía original, pero ya en la época de PC, y luego ya quedé un poco apartado de todos estos juegos. Los dejé aparte. Y ahora me ha dado por probar este, que, bueno, he estado haciendo ahí una pequeña ciudad de prueba y tal, pero vamos a empezar, vamos a empezar de cero. He estado haciendo una pequeña ciudad más que nada para enterarme de qué iba el tema, mirando un poco los tutoriales que tenéis aquí. Un juego que ocupa bastante, ocupa como 5 o 6 gigas, no está nada mal. Un juego completamente 3D ahora, bueno, hace escasas fechas ha salido también Cities Skyland, no tiene nada que ver con este, no, no, es de Paradox, no de Focus. Y, bueno, no es en 3D como este, pero casi parece que lucen mejor los gráficos y es bastante más barato. La gente lo ha cogido muy, muy, muy bien por contra de este Cities XXL. Pero, bueno, yo tengo que decir que este Cities XXL no me ha disgustado lo poco que he visto. He jugado un par de horas o por ahí, ya digo, una primera toma de contacto para hacerme la idea de cómo se maneja. No me ha disgustado en el sentido de, claro, yo no he jugado a los otros. Imagino que, claro, si es exactamente clavado al anterior, pues el mosqueo y el pique que traerá la gente puede ser brutal. Ya digo, Wilburay, un genio, un genio, con Sin City, el inventor de todo esto. Luego vendrían muchísimos juegos aparte de Sin City, pues como estos Cities Skyline, Cities XXL, Cities los kibitas estos de construir ciudades, pero ya romanas y tal. Una empresa, la de Wilburay, que fue absorbida por, fue absorbida por Maxi, se llamaba Maxi, fue absorbida por Electronic Arts a raíz del pelotazo brutal de los Sims, los Sims. Y a partir de que la coge Electronic Arts, pues la desmantela y joden básicamente los juegos. Nos encontramos que en pleno 2015, pues siguen saliendo Sin City y Sims, que no han evolucionado exactamente cero desde esa primera versión. Siguen teniendo los mismos gráficos, las mismas mecánicas de juego. O sea, es absolutamente asqueroso. Bajo Maxis, Wilburay sacó muchísimos juegos de gestión, como Sinant, que manejábamos un hormiguero. Sinert, ya a un nivel global de la Tierra. Yo qué sé, el mismo Sims, pues unos cuantos. Bueno, vamos a jugar sin más. Bueno, aquí tenemos las opciones, las típicas opciones de siempre, ¿vale? De vídeo, sonido, tal. Yo lo tengo a todo full, a lo máximo que da el ordenador. Y vamos a jugar, que es lo que nos interesa. Vale, para empezar tenemos esto. ¿Qué veis aquí? Tenemos la Tierra, la cual podemos girar. Si dejamos apretada la rueda del ratón y damos izquierda, derecha o arriba, abajo, podemos girarla, ¿no? Y con él, dando la rueda para adelante o para atrás, aumentamos y disminuimos. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Es elegir un mapa. Podemos escoger, filtrar aquí, veis que hay nueve páginas de mapas. Y podemos filtrar aquí, si solo queremos en plan más desierto, más de costa, de playa o de montaña, ¿vale? Eso lo podemos filtrar. También una cosa a tener en cuenta es un poco los recursos. Los recursos que hay. Estos serían vacaciones, estos serían temas de agricultura, esto sería petróleo o combustible, y esto sería el agua, veis, combustible, industria alimentaria y vacaciones. Entonces, vale, bueno, aquí podemos deseleccionar en cualquier momento y lo podemos poner aquí. Yo, bueno, esto a medida que aprietas encima de un mapa, veis aquí petróleo, pues tiene tres, agua no tiene una puta mierda este mapa, áreas fértiles para plantación y eso, nada, y vacaciones sí que tiene. Aquí nos pone 60% de dificultad, superficie construible, quiere decir 60% o 50% de transporte y espacio libre 100%. Bueno, y así con todos los mapas, ¿no? Vamos a escogernos, intentar escoger un mapa de costa o algo así un poco guapillo. Una isla también. Isla, arena, nieve y desierto. No vamos a ir a la nieve porque... Vamos a ver si podemos escoger algo así de costa. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Algo que esté equilibrado, que haya un poco de todo. Vamos a mirar. Bueno, mira, este, la isla, isla Caimán. Bueno, tiene vacaciones dos y tiene áreas fértiles, eso sí, tiene 40% de superficie construible. Eso nos va a limitar en el futuro. 15% de superficie. Aquí no podemos construir una mierda. Aquí no tenemos áreas fértiles ni agua. Aquí nos faltan vacaciones. La costa. Bueno, pues este podría ser, tiene 50%, dificultad 20%, transporte 50%, espacio libre. Bueno, podría ser, sí. Aquí también la península. También 50% y espacio libre 75%. Bueno, veis que tiene, por ejemplo, en el caso de la península, tiene solo una estrella, pero por lo menos tiene de todo un poco, ¿vale? Pues igual estaba bien, la costa era este, que es lo mismo, pero tiene más espacio libre. Vamos allá. Vamos a crear la ciudad. Vamos a crear la ciudad. Vamos a empezar aquí. Bien. Pues ciudad Asturias. Venga, Asturias. Vamos a poner aquí carreteras estadounidenses, inglesas, francesas, alemanas. Vamos a dejar las Yankees mismamente. Ya que no la hay. Las de aquí españolas, estándar. Bueno, nada, venga, las Yankees. ¿Qué más da? Ok. Vamos allá a decir que el juego tiene un autosave que salva cada bastante tiempo. No sabría deciros, pero no es cada 10 minutos ni nada. Sale un mensaje que se encarga. Eh, ahí como el que visteis que se quitó rápido. Bueno, ahora vamos a poner esto para aquí arriba. Vamos a alejar el mapa. Epa. Y este es el mapa enorme que tenemos aquí con la playa ahí abajo. Todo esto. Esto es gigante, ¿eh? No es como el último Sin City que sacaron, que por lo visto tiene un mapa de mierda que no te deja apenas construir. Oye, esto tú puedes así. Y lo bueno que tiene este juego es que podemos irnos a ras del suelo. Vale. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es planificar una conexión al exterior. La conexión al exterior se hace desde los laterales del mapa. Y veréis cómo se hace. Tenemos que venir aquí y... Eh... Bueno, lo primero que tenemos que hacer, perdón, es mirar por aquí. A ver si me acuerdo cómo era. Economía... Medio ambiente, vale. Puntos de interés, contaminación del aire, no. Satisfacción, recursos, recursos, perdón, aquí, recursos. Áreas petrolíferas. Esto es fundamental, ¿vale? Esto es fundamental. Veis esto que hay por aquí. Son áreas que tenemos de petróleo. Aguas subterráneas. Pues tenemos aquí y aquí. Todo demás no tenemos nada. Áreas fértiles. Pues esta zona de aquí. Y bueno, luego ya es carreteras interurbanas y tal. Área de puerto. Pues podemos construirnos un puerto aquí que puede venir de puta madre. Bueno, relieve del terreno. Vacaciones. Pues todo puede ser susceptible de que haya vacaciones. Y área costera, que es esa. Vale. Bueno, vamos a tener en cuenta ahora, vamos a fijarnos. Petróleo por aquí, aquí y aquí. Bien. El agua está más o menos donde el petróleo. Aproximado. Vale, bien. Y áreas fértiles están justo en medio. Bueno, por aquí también podríamos poner áreas fértiles. Vale, dicho así, vamos a planificar un poco la ciudad. Yo creo que por aquí es muy importante en este tipo de juego, ya sabéis, la industria que es la que contamina y todo esto. Pues es importante ponerla lo más alejada posible de lo que son los núcleos urbanos, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta eso, yo creo que la ciudad la vamos a hacer por aquí, que es donde está la playa, todo este área. Y la industria, el agua y las granjas las pondremos a partir de aquí, en este trozo de mapa para aquí. Creo yo, ¿eh? Que podría ser una buena planificación. Ahí tenemos las aguas subterráneas y aquí tenemos el petróleo. Vale, pues dicho así, vamos a intentar hacer una primera carretera. Que veréis ahora cómo es el temilla. Yo le doy a carretera, tenemos todas estas. Bueno, tenemos aquí 20.000 carreteras, ¿vale? Cada carretera, veis ahí, coste de mantenimiento 13C. Bueno, serán 13 créditos. Empezamos aquí arriba, veis, 400.000. Esta es cara, es una autovía. Bueno, aquí tenemos... Veis aquí también, veis tráfico máximo, 80 coches minuto. Es importante esto para la congestión. Estos son 160 coches minuto. Estos son 80 coches minuto. Estos 80 coches minuto. Y estas 60 coches minuto. Y aquí luego tenemos también caminos de tierra y demás. Que estos ya admiten pocos coches. 40, 40, vale, bien. Quizá estaba bien construir, lo que pasa es que me va a costar mucha pasta. Para la entrada a la ciudad... Esto cuesta 13 y 80 coches minuto. Esta lleva 60 y cuesta 4. Y esta lleva 80 y cuesta 8. Y esta llevaba 80 y cuesta 13. Y esta lleva 80 y cuesta 8. Y va con una por en medio. Como con arbolillos o algo así, ¿no? Y aceras por en medio. Costo de construcción 160. Costo de construcción aquí trae caro, simplemente. No se sabe cuánta pasta cuesta. Esto trae que es caro también. Bien, 80 y 13 la en mantenimiento. Vamos a intentar echar... ¿Veis aquí? Ahora se me ilumina toda esa zona lila. Es donde podemos conectar con el exterior. Esto es muy importante, ¿no? Vamos a intentar ponerla por donde la industria. Vamos a ver si podemos... Si nos deja... Mayormente... Venga, vamos a trazar un... Ahí está. ¿Veis? Aquí tenemos ya... La primera conexión. ¿Veis qué carretera que nos hemos puesto aquí? Ahí a lo yanqui total. Y bueno, esto se supone que conecta con otras partes del mundo. Otras ciudades y tal. Para que podamos desarrollarnos, lógicamente. Bueno, pues aquí tenemos nuestra primera carretera. Vamos a darle... Ahí al mapa, ¿eh? A centrarlo ahí. Bien. Aquí dijimos que había petróleo. Pero bueno, lo primero es planear la ciudad. Vamos a poner por aquí, ya digo, industria, petróleo, lo del agua. Pero eso va a ser más adelante. Lo primero que tenemos que hacer es planear dónde va a estar la ciudad y el ayuntamiento, que es lo primordial. Vamos a irnos a carreteras. Yo creo que... Empezaremos por aquí, ¿eh? Y dejaremos lo que es la arena. O podríamos empezar ya... Vamos a ver otra vez lo de los recursos. Áreas fértiles. Áreas fértiles tienen que estar por aquí. Yo creo que una buena situación sería por aquí, ¿eh? Por aquí. Podríamos poner unas avenidas potentes, unas carreteras potentes. Vamos a ver. Creo que a partir de aquí, de momento a partir de aquí, vamos a intentar desarrollarnos aquí la ciudad. Yo no sé cuánto me costará llevar... Vamos a ver si no la he cagado ya de principio. ¿Cuánto me costará llevar la carretera esta mayormente? Ya no me acuerdo cuál era. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Era esta, ¿no? Que me costaba 160. Sí, era esta. Vamos a intentar ampliarla potentemente. Por ejemplo, o bueno, que atraviese la isla. Pendiente demasiado pronunciada. Ahí no me deja ya... Bueno, que vaya hasta aquí, ¿vale? Vamos a ver, que me dejo un pastizal aquí. Bueno, 361.000 tengo todavía. Bien. Bien, 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 bien. Ah, pondremos carreteras más o menos normales. Coste de mantenimiento 4, asequible. No, a carretera normal, normal, carretera, barato. No, pero habrá que poner una de estas, me imagino, ¿no? Vamos a poner 60 coches. No, vamos a poner más carreteras de estas. Para trazar lo que son las vías principales de la ciudad, ¿vale? Pues de momento vamos a poner, por ejemplo... Vamos a poner que empiece por aquí. Por poner un ejemplo. Bueno. O mejor... Aquí el mapa me está tocando los huevacos. Vamos a poner, por ejemplo, ahí. Bueno, hay que dar doble clic porque si no continuamos como construyendo, ¿vale? Y vamos a poner, por ejemplo, otra vía por aquí. Podría ser perfectamente. Podría ser aquí, por ejemplo. Vamos a ver si nos desplazamos aquí. No sé si me quedaron... Sí, ¿no? Me quedo unida, ¿vale? Vale, vamos a poner, por ejemplo, eso, ¿vale? Y vamos a hacer otra más aquí. Yo que sé, por ejemplo, aquí. No sé por qué. El ángulo entre carreteras es demasiado pequeño. Pequeño ni que nada. Pequeño Nicolás. A ver. Ahora. Bien. Bueno, tenemos ahí un espacio bonito, ¿eh? Hemos un espacio bonito. El ayuntamiento lo pondremos, a lo mejor, por aquí, ¿no? Por aquí, que está así más cerquilla de la playa, más... Vamos a poner el ayuntamiento. El ayuntamiento, por lo visto, más adelante se puede ampliar. Vamos a ponerlo así. Haciendo esquina. Bueno, por ejemplo, ahí. Para que lo vean la gente de la que llega a la ciudad. Ahí tenéis el ayuntamiento, un ayuntamiento pequeñaco. Bueno, esto es lo bueno, ya digo, de este Cities XXL, que tiene la posibilidad de meterse en primera persona. Bien, ¿y ahora qué necesitamos? Pues ahora necesitamos, ni más ni menos, que poner un edificio. Vamos a hacer aquí nuevas carreteras, pero ya carreteras casi más normales, ¿no? Aunque no lo sé. Para la industria y tal. No lo sé si... Vamos a hacer carreteras. Vamos a seguir construyendo con el mismo tema. Por ejemplo, me hago una aquí. Que llegas aquí. Vale, bien. Venga, hasta ahí. Venga, ahí. Y me voy a hacer otra. Venga, aquí, por ejemplo, hay que conecte con esta. Si me deja, porque no me deja la capulla de ella. Venga, aquí, por ejemplo, hay que conecte con esta. Vamos a ver si así... Bueno, ahí quedan unidas un poco de aquella manera. Vale, se quedaron unidas. Bien. Veis a ver cómo es ahora esto. Vamos a empezar poniendo... Uf. Pues... Casas para que... Bueno, tengo que poner el edificio este de servicios técnicos. Para gente no cualificada lo vamos a poner aquí. A la entrada, por ejemplo, mismamente. Ahí. Y ahora necesitamos poner casas. Necesitamos poner casas y que la gente venga a vivir al pueblo, lógicamente. Pues... ¿Qué pasa con las casas? Pasa lo siguiente. Veis aquí un uno. Solo puedo construir de uno. Que son como habitantes no cualificados. Como lo vamos. Los obreros de toda la vida. Estarían los... Los segundos serían habitantes cualificados. Y luego hay de tercera y de cuarta que son... Tercera y cuarta ejecut... Perdón. Tercera ejecutivos y cuarta las élites. O sea, están representadas las clases sociales. Que a su vez están representadas aquí arriba y nos darán, pues... Eh... Datos, ¿no? A medida que avanza el juego. Bien. Eso por ahí. Vamos a poner algunas casas y construir de lo que podemos construir ahora. Estos son bloques. Podemos aquí zona residencial libre. De diferentes maneras, ¿no? Vamos a poner esta. Podemos hacer de dos por tres, de no sé cuánto. Y con carretera normal, avenida pequeña, gran avenida, autovía. Bueno, de momento carretera normal, ¿vale? Y yo qué sé, pues... A ver, de dos por tres, ¿qué pasa aquí? Bueno, ahí no me debe de dejar porque está el ayuntamiento. Vamos a ver. Ahí sí. Y vamos a lanzar otra. Pues por aquí. No. Mejor hacerlo desde abajo arriba, ¿no? Casi mejor. Venga, todo eso de obreros no cualificados, de gente no cualificada. Pero claro, esta gente ahora tiene... Bueno, ya van llegando los primeros. Veis aquí cómo crece 16 habitantes. Aquí van las pérdidas y tal. Pero ahora esta gente necesita currar. Así que vamos a ponerle industria. Ay, bueno. Y tenemos que ponerle, perdón, primero... Aquí veis comercio. Comercio, pues, existen desde hoteles, hoteles de negocios, hoteles de vacaciones y los supermercados que debemos de construir. Vamos a poner pequeño... Uf, la virgen... Me está dando aquí mogollón de historias. Vamos a poner, por ejemplo, unos comerciacos... Uno a cada lado del momento, ¿vale? Os voy a explicar ahora de qué va esto. Cuando apretamos encima de esto podemos ver estadísticas. Por ejemplo, este comercio, pues, está todo en verde. Es que da servicio a todo esto, ¿vale? Da servicio a todo esto. Y todavía no se ha construido. Y ahora lo que sí que vamos a hacer es construir industria para que pueda currar toda esta gente. Vamos aquí y vamos a construir industria pesada y oficinas. Las oficinas lo que van a hacer es atraer a la gente ya cualificada, ¿no? Vamos a hacer aquí... Por ejemplo, todo esto de industria. Vamos a poner aquí también unas oficinacas. Y estos huecos que quedan libres los podemos rellenar, si vais aquí, decoraciones, con parques. Porque los parques, fijaros, ahí, pues eso aumenta la felicidad y todos estos rollos, ¿vale? Bien. Eso por ahí. Bueno, ya vamos ahí, pero... Para que la gente curra en las oficinas lo que necesitamos, veis aquí, aquí ya nos empiezan a dar muestras. Mira, la tasa de paro de los trabajadores no cualificados ha alcanzado un nivel crítico. Bueno, esto tiene que ir aumentando a medida que vayan construyendo. ¿Vale? Las oficinas aquí, ¿veis? No hay suficientes trabajadores para las oficinas. No los puede haber porque necesitamos construir de segunda cualificados. ¿Veis aquí el dos? Pues vamos a construir, por ejemplo, aquí... Vamos a tirar, por ejemplo, todo esto. ¡Ah! No, me equivoqué, me equivoqué. Bueno, a ver si puedo hacerlo aquí. Bueno, no me deja ahí. Vale. Da igual, ya lo rellenaremos con otra cosa. O sea, ya empiezan a venir aquí los primeros también cualificados. Vamos a ver cómo va quedando nuestra ciudad. Arras de suelo, ahí... Joder, qué fiestón se trae en la peña. ¿Veis ahí los coches y demás? Puedes mover por cualquier calle, por cualquier historia. Atravesarlo todo. ¿Veis aquí todo está? Y lo mismo en la zona de los trabajadores no cualificados, que es esta. Pues aquí han construido, pues, lo suyo. Construido lo suyo. Ah, viviendas más modestas. Bueno, pues ahora... Vamos a ver la industria y las oficinas cómo van. Aunque deberíamos de poner alguna oficina allí, ¿eh? En la otra parte, para que la gente no tenga que desplazarse potentemente. Vamos a hacer... Vamos a intentar poner oficinas. Veréis. A ver si puedo ponerlas... Mira, podremos intentar... Ahí está. Eso de oficinas. Perfecto. Vamos a intentar que los espacios que nos queden... Pues intentar poner parques. En este caso, ahí... Bueno, quien dice parques, podéis poner zonas de estas de plan potente, de... Como de paseos y de rollos así, ¿vale? Bien, vamos a ver los comercios. Sí, de momento... A la parte de arriba no abastecen, pero no nos importa porque allí no tenemos gente viviendo. Así que de momento vamos a dejar estas tiendas tal como están. Vamos a ver las tiendas que hemos montado. Ahí vemos los primeros tráfico. Y otra tienda que tenemos aquí. Bien. Perfecto. Vamos a ver cómo va la industria. Vamos a ver cómo va esa industria y esas oficinas. Ahí tenemos oficinas. Las oficinas también, claro, para la industria son importantes. Muy bien. Y ahora vamos a ver los recursos, las áreas fértiles. Vale. Pues por aquí yo digo que hay que poner alguna granja mayormente. Hay que poner alguna granja. Vamos a ir a la industria. Ahí está el tractor. Un área agrícola, cultivo de cereales, cultivo de verduras, cultivo de frutícola y granja de ganado. Oh, no tengo pasta. No tengo pasta. Esperar, esperar. Estoy en las ruinas. Tengo 8000 pelas. Vamos a intentar esperar que se desarrolle un poco. Va subiendo la población. A ver si consigo coger pasta. Bueno, aquí veis este menú de aquí arriba. Esto podéis poner el juego como queráis. Pero, por ejemplo, podéis poner, darle al play y el solo va avanzando noche y día, noche y día. Veréis cómo pasa con las sombras y todo el rollo. Los 50 sombras de Grey. Ahí está. Vais a ver cómo va avanzando. Fijaros cómo cambia la sombra en el tiempo real. Bueno, los peratones y esos están hechos un poco de acuerdo. Hay que decir, ¿no? Está bien. Con vallas, con licitadas y todo el rollo. Ahí están los coches. Y, hombre, esto está bonito para, si queréis verlo, para construirlo, porque de noche no se ve una pinta. Ahí están los coches. Entonces, a ver si consigo algo de pasta a recaudar en algo de muestros o algo así, porque si no, no hay nada más. Y, bueno, vemos aquí, algo pasa con los, con los, de segunda, la tasa de paro, los trabajadores codificados alcanzan un nivel crítico. ¿Por qué? No sé dónde ocurra. Fijaros ahí cómo cambia. Fijaros la luna, cómo se ve allí, sube por aquí, se hace de noche. Esto, imaginaros, si tenéis aquí rascacielos y todo el rollo, pues, pues, esto se ve, se ve de puta madre, ¿no? Vamos a ver qué pasa esta gente. No hay manufactura en la ciudad, ¿vale? No hay industria alimentaria en la ciudad. Bueno, voy a poner, voy a parar aquí la pausa y voy a poner mayormente el clima de esto, porque si no, ya veis que no se ve una puta mierda. ¿Por qué tiene en paro esta gente? Bueno, aquí podemos mirar en economía, podemos ver los trabajos y vemos que estos que están en paro. ¿Por qué? Pues, igual posiblemente porque estén muy lejos, muy lejos de los puestos de trabajo. Me da a mí, ¿eh? Me da a mí. Igual me pasé un poco construyendo la ciudad aquí y me colé de listo. Bueno, la población es verdad que sigue en aumento, pero quizá, y aquí van construyendo nuevas, nuevas fábricas, pero hemos ganado otros 283, pero necesitamos pasta. Vamos a confiar en que esto se desarrolle. Es imposible que puedan estar en paro, como marca aquí, porque hay suelo suficiente para construir. Fijaros la cantidad de solares que hay, tanto de oficinas como de industria normal, para construir. Vale, ahora va cambiando un poco a verde. Pero aquí tenemos, seguimos teniendo el problema, que esta gente no tiene curro. Y en realidad tienen aquí oficinas al lado, no sé por qué no se desarrollan. La población va subiendo. Bueno, aquí, en este botón es donde podemos acelerar el ritmo. Las oficinas tienen problemas para contratar. Pues, ¿qué quieres que te diga? Porque aquí hay para que viva... Vale, mira, ahí llega un nuevo habitante. Perfecto. Y vamos a ver si esto va cambiando poco a poco. Si esta gente puede ir a currar ahí, o es que están demasiado lejos. Porque quería dejar todo este área de... Uf, 2000. Estoy perdiendo pasta, voy subiendo habitantes, pero estoy perdiendo pasta a ritmo potente. Y creo que está ahí el tema, está en que he construido demasiado lejos. Son muchos kilómetros, me parece a mí, que he dejado entre lo que es la ciudad y la industria. Quizá me haya pegado un poco de columpiazo. De columpiazo. Normal, soy nuevo en esto. La planificación yo creo que estaba bien, pero vamos a ver lo siguiente. Aquí veis que van viniendo casas, van llegando más casas. Vamos a ver lo siguiente. Si tengo pasta, claro. Mayormente. ¿Qué pasa si yo pongo casas de esta gente? De los no cualificados, pero más, por ejemplo, aquí. Dinero insuficiente. Bueno, tendría para construir esto. Nada más. No tengo un puto duro. Aquí se va desarrollando más industria. ¿Veis aquí que está? Bueno, bueno, bueno. Aquí no hay playa. Creo que la hemos liado muy gorda. Y, hombre, siempre creo que es por aquí. Están los impuestos. Puedes subirlos y bajarlos. Y puedes pedir un préstamo. Pero, claro, pedir un préstamo ahora... Cantidad, pequeño, mediano, enorme. Uf, estoy en números rojos ya. Estoy aquí en números rojos. Pues nada, gente. Creo que la planificación de la ciudad ha sido hecha. Como el OJT, aunque pudiera parecer que estaba bien hecha. Están construyendo ahí oficinas y demás. Y la gente va subiendo, va subiendo. Pero yo no recaudo una puta mierda. Y como no recaudo una puta mierda, no puedo construir. Y estas zonas, la verdad, es que no se están desarrollando. Y el paro, pues... Hay paro, no se sabe bien por qué. Lo que parece ser. Es lo único que saco en conclusión de que esto está demasiado lejos para ir a currar ahí. Y la industria... Las casas igual, con esto de separación o algo así, ya hubiese sido suficiente. Veis aquí que construyen una nueva oficina. Están construyendo oficinas. Pero... Tengo pocas tiendas. Y no puedo poner ni una miserable tienda. No puedo hacer nada. A ver si me deja. No, no me deja. Dinero insuficiente, claro. No me deja, no me deja. A ver, aquí van construyendo gente. Vamos a ver si... Vamos a esperar. A ver si evoluciona esto de alguna manera satisfactorio. Y puedo remontar y no perder tanta pasta en la inversión que acabo de hacer en carreteras y demás. Bueno, lo he conseguido. Bueno, has alcanzado menos 5.000 en presupuesto negativo. Vaya grande. Tengo menos 8.900. Uf. Eso sí, siguen construyendo. Vamos a poner un poco, acelerar un poco. A ver qué pasa, ¿vale? A X siguen construyendo. Ahí siguen construyendo. Vamos a acelerar. ¿Cuál es máximo? 5. Vamos a acelerar solo para ver qué pasa. Sigo perdiendo pasta. Y el paro no parece que se modifique. Es lo que más me llama a mí la atención. Bueno, por aquí van consiguiendo empleo, ¿eh? Igual es que no se modifican las gráficas en tiempo real, ¿eh? Bueno, ya estoy ganando pasta. Fijaros ahí. 600, 700. Ya sumo más. Y estoy sumando habitantes también. Y es que no era lógico que... La industria ya se va desarrollando un poco. Hemos fumigado mucha pasta en poner aquí... Las carreteras y demás. Entonces... El tema es que ahora estoy ganando pasta, ¿vale? Estoy ganando pasta. Ya tengo menos 14.000. Pero bueno, voy sumando más 2.000. A medida que va llegando gente pagando impuestos, desarrollándose aquí ya... Han puesto una oficina, por lo que veo. Ahí está. Y el paro es... Hay pleno empleo, ¿eh? Aquí. Aunque a ver qué dicen. Bueno, quieren tiendas. Tiendas os daría tiendas, pero no tengo un puto duro. ¿Qué es el problema? Necesito tiendas, pero no tengo pasta. Así que... Tengo que esperar. Mira, ya voy bajando. Menos 6.000. Bien, 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 bien. Vamos recaudando pasta. Bueno, el empleo va bajando. Va bajando. Vamos a ver cómo hay solares aquí todavía. Sí. Necesito lo siguiente, poner pasta. Voy a 3.200, ¿eh? Están siempre enfermos. Claro, ahora necesitan de todo. Pero no... Lo primero va a ser poner unas tiendacas. Va a tener que poner unas tiendas. Claro, aquí parece que no, pero esto es enorme, el espacio. Poco terreno queda ya para los no cualificados, ¿eh? Bueno, las oficinas tienen problemas para contratar. Bueno, hasta que no llegue gente, tienen aquí para desarrollarse todavía bastante. Bien, cada vez hay menos paro. Bien, bien, bien. Ah, era cuestión de estar tranquilos. Tranquilos, casi abortamos. Bien, ya tengo 2.000 pelas. 2.000 pelas. Vamos a ver si puedo poner... Aquí una tienda. Tengo 8.000 pelas. Y aquí otra tienda. Vamos a ver... ¿Qué pasa con estas tiendas? A ver si se desarrollan y dan... Uf, quizá igual son... Demasiadas pocas, ¿eh? Vamos a intentar tirar una línea. Bueno, voy subiendo mucha pasta. Vamos a poner aquí otra tienda. Hay otra tienda, hay otra tienda, hay otra tienda, hay otra, y hay otra, y aquí otra. Ya va cambiando a verde. Bueno, 45.000. Vamos a ver... Bueno... Ahí están cambiando a verde. Hay alguna tienda que no se ha desarrollado todavía. Aunque esta sí. Bueno, de momento nos coge bien más... Bueno, esta ahora se va a desarrollar y me imagino que... Que hay aquí mucha densidad, ¿eh? Aquí necesitan más tiendas todavía. Necesitan más tiendas. Otra tienda más ahí. Y otra tienda más aquí. Parece que hay poca gente, ¿eh? Pero... Ahora, fijaros, ahora sí que lo tengo en verde y ya dan más servicio. ¡Bien! ¿Qué les pasa? ¿Tienen paro? ¿Tienen paro? Porque ya está esto petadísimo. Está petado. Ahora, hay que poner más zona industrial de la chunga. Joder. Que no sé por qué cojones me sale. Ahora. Dinero insuficiente. Vale, a ver, no nos vamos a pasar de listillos. Vamos a poner esto de momento. 56.000. Vamos a ver si podemos poner... A ver dónde era esto en los servicios públicos. Vale, un hospital. No estaría mal. Clínica. Centro de salud. Coste mensual máximo 1.000. 1.000. Esto 3.000. Vamos a poner a bloque. Venga, uno aquí. Y vamos a poner para que puedan estudiar. Bueno, estos están bloqueados de momento porque hay que tener... Mira, hay bastantes... Necesitas 50.000... 50.000 tíos. Unas escuelas primarias. Aquí, por ejemplo. Vamos a ver qué tal las escuelas primarias y el... Ahí tienen las escuelas primarias. Sí, señor. Ahí está. Y a ver qué tal las escuelas primarias. Ahí están los escuelas primarias. Ahí están los escuelas. Vale, bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No hay suficientes trabajos para la industria pesada? Bien, bien, bien. Cierto, cierto. Cierto, no pasa nada. No pasa nada. Porque es que está petado. Necesitamos más espacio para que construya la gente de primera categoría. Pendiente demasiado pronunciada. ¿Por qué? No puedo construir aquí. Será posible. Entonces, ¿para qué hice yo esta historia interminable? Si se puede saber. Aquí no, pero aquí sí. Bueno, pues no pasa nada. Aprovecharemos esto para poner aquí alguna tienda más. Que de servicio. Y hoteles. Necesitábamos hoteles, ¿eh? Necesitábamos hoteles. Vamos a poner, si en caso, aquí una tienda. Un par de tiendas más. Y vamos a intentar poner algún hotel, un hotel pequeño, por ejemplo, aquí. Y un hotel mediano. Hoteles de negocios. Pues como son hoteles de negocios. Vamos a intentar poner aquí también alguno. Un momento pequeños para que vayan ahí la peña a bloque. Bueno, vamos a bajar ahora un poco el ritmo a uno. Ahora que ya tenemos pasta y lo tenemos todo enfocado. ¿Cuánto me costará poner un puerto? Vamos a ver. Si encuentro mayormente dónde está, dónde estaba el puerto. No sé si será en la industria. Tenemos industria de manufactura por aquí. Tendríamos que poner esto también. Industria de manufactura. Lo que pasa es que necesita gente cualificada. Combustible, basuras, agua y electricidad. Servicios urbanos, decoraciones, transporte. Pero el transporte... A ver si es por aquí. Claro. ¿Y esto qué es? Ah, vale. Esto es para poner aquí... Como rollos de atracciones turísticas, historias por el estilo. Claro. Aquí. Y luego encima puedes aquí, fijaros. Vale, perfecto. No sé cómo se construirá un puerto. No sé cómo se construirá un puerto. ¿Qué pasa aquí, dormir? No hay hoteles turísticos en la ciudad. Bueno, hombre. Pues a ver, vamos a poner un hotelaco por ahí. No pasa nada. No pasa nada. Industria, no. ¿Dónde era esto? No. ¿Dónde era esto? ¿Dónde era esto? En el comercio. Aquí. Hoteles. De vacaciones. A ver. ¿Queréis? Venir aquí de vacaciones. Puedo... Estoy en construcción ochocientos. Pequeño. Ochocientos. Y ochocientos. Más no puedo poner. Vamos a poner... De esto. Debe colocarse en un área exclusiva. No contaminada. Que aparezca resaltada en el suelo. Vamos a ponerlo aquí. A ver qué pasa. Esto es de vacaciones. Claro. Tendría que estar... Aquí sería la hostia, ¿no? Vamos a hacer... Una cosa. Bueno, ahora estamos ganando pasta bien, ¿eh? Ciento treinta y ocho mil. Tengo diez mil tíos. Más o menos todo el mundo está contento. Vamos a ver la evolución del trabajo. ¿Alguno hay sin puestos de trabajo? Vale, igual necesito más oficinas. Sí, porque está a tope. Oficinas o... Voy a poner industria manufacturera. Veréis. Pasa que estos cabancetes... Joder, no sé por qué no me dejan. Bueno, pues así. A tomar por el culo. A tomar por el culo. Vamos a poner... Necesitaba más industria de esta también. No puedo poner yo aquí... Que sea solo este hueco. Vale. Pues perfecto. Perfecto. Vamos a poner un poco de jardín aquí en las... Estas que quedan así. Sin edificar. Una población, ¿eh? Diez mil tíos. Sí, 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 sí. Y el ayuntamiento. ¿Qué pasa al ayuntamiento? Pues que ahora mayormente habría que poner algo de policía. Habría que poner algo de policía porque... Si no nos podemos llevar... Una no grata sorpresa. Y las tiendas. Las tiendas... ¿Cómo me dan servicio? Bueno, me dan servicio, ¿no? Está bien. O sea que aquí... Esta gente ha quedado aquí... Como empantanado. Vamos a ponerles una tienda aquí al lado. A esta provejente. Vamos a ponerle una tienda, ¿eh? Uf, ahora estoy otra vez en pelotilla de pasta, ¿eh? 34.000. Te voy ganando a razón de 12.000. Y ya tengo 11.000, tíos, aquí. Pleno empleo para ellos. Y bueno, por aquí falta empleo. Está empleo, pero es cuestión de que se desarrolle esa parte de la ciudad, ¿vale? Tendría que poner... Bueno, está todo en verde en principio. No hay trabajos disponibles, dicen, para los de... Bueno, pues los que se tienen que poner, ¿eh? No hay trabajos disponibles, dicen estos también. Claro, es que oficinas no... Oficinas no tengo. Oficinas debería de poner. Para estar... Bueno, aunque desexpuesto, ahora que lo pienso... Esto es industria pesada. Esto es industria manufacturera. Tienen que desarrollarse la industria manufacturera. Vamos a poner dos de velocidad. Un poco más de caña. Ahí se van desarrollando. Y esto da empleo, ya digo, a gente... A gente cualificada, ¿vale? Que serían los de este barrio. Esto es la seguridad. Tiendas. Educación. Educación. Igual habría que poner alguna escuela más, ¿eh? Por aquí está el... Bien, bueno. De momento el hospital... Claro, estos no tienen nada los probes. Pero es que quedaron ahí empantanados. Que yo no sé si... Si demolerlos ya directamente. Y... Voy a demolerlos, ¿eh? Hoy, 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 que me he cargado lo que no me tenía que cargar. Que la vamos a liar muy gorda, muy gorda. Muy gorda. Vamos a ir... Vamos a ir... ¿Qué me quedó esto aquí? ¿Qué me quedó esto aquí? Ahora... Ahora... Ahora, 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 ahora. Bueno, estos quedaron ahí un poco plof, porque... Está con el ayuntamiento, claro. Pero esto se debería de restablecer ahora, ¿eh? Abrir panel de recursos. Industria pesada. Pasajeros. Esto no tengo ni idea para qué es... Para cómo funciona. Bueno, seguimos ganando habitantes. Vale, esto ya se va quitando. Fijaros que va desapareciendo, claro. Al desunir la carretera... Pues la armamos gorda. La armamos gordísima. Vamos a ver si se va recuperando. Vale, aquí... Bien, 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 bien. Vamos recaudando pasta. Que es lo nuestro. Bien, esto ya se va quitando. Poco a poco. Genial. Las tiendas van muy bien. Hoteles. No hay hoteles turísticos. Joder, puse ahí algún motelaco, pero... Ah, no, no. Hoteles turísticos no había puesto, ¿no? Bien, satisfacción. Genial. Las oficinas van muy bien. No hay industria alimentaria. No hay industria tecnológica. No hay industria de nada. Estamos... Bueno, tecnológica es esto. Hasta que no tengamos por lo menos 15.000 habitantes... No la va a haber, ciertamente. Vamos a intentar poner algo... Alguna granja. Pues, por ejemplo, una de ganado igual no estaba mal, ¿eh? Igual no estaba mal. Campo demasiado pequeño. A ver... Lo que sea, sí. Vale. Eso por ahí. Bien, pero tendremos que comunicarlo. Así que vamos a meterle una carretera acá. O sea, una carretera sencilla. Y comunique con esto, ¿no? Porque... Opa. A ver, que nunca me acuerdo de hacer doble clic. Ahí está. Doble clic. Bueno, tenemos una granja de ganado. Igual estaba bien... Poner alguna granja más de... A ver... Me estoy yo... Alguna granjilla más, pero... Esta es de ganado... De cultivo... Ahí está, que se desarrolla. Igual estaba bien... Verduras, cereales... Cereales... Estaría más que bien, ¿eh? La de cereales... Estaría más que bien. Ahí está. Y podemos hacer... Esta produce con comida. Vamos a intentar hacerlo aquí. Ahí está. A ver, pasta sí. 220.000. Bueno, 14.000 tíos que tengo ya, ¿eh? Aquí esto que se va desarrollando poco a poco. Vamos a intentar poner ahí... La típica área de jardín. Y en este espacio que nos quedó. Pita mía. Ahí. Perfecto. Joder, lo que hay aquí... A ver, porque no lo estoy mirando... El transporte. Tráfico. Uf, esto está congestionado ya. Hay aquí... Como solemos decir, la de coller. Hay aquí va a haber tiros. Tiros. Con el tráfico. Bueno, pues... Bueno, pues... Vamos a ver. Tráfico congestionado. Podemos hacer... Intentar montar otra carretera paralela. Vamos a ver. Pero potente. Hombre. 80... Claro, potente, potente. Sería esta de 160. Vamos a intentar poner... O podría intentar modificar esto... Y poner autopista todo. Puedo construir aquí encima. No sé si puedo construir aquí encima. No sé qué hice. Os digo la verdad. No hice nada, ¿no? Aquí no me he construido ni autopista. Ni me he construido nada, ¿no? ¿O qué? Pasta estoy perdiendo, pero... Joder, me está cobrando pasta y... ¿Qué su puta madre es esto? Pues vamos a ver. Yo no veo aquí... Que esto sea una autopista. Ciertamente... ¿Qué queréis que os diga? Ciertamente, ¿qué queréis que os diga? El dinero entra en la ciudad, me pone aquí. Pero, ¿qué pasa? No hay industria tecnológica. Joder, ya lo sé que no hay industria tecnológica. Pero es que necesitamos... Está todo petado. Ya no puedo recibir más... No puedo recibir más gente. Tengo el problema de la carretera. Que no sé qué cojones hacer con ella. No sé qué cojones hacer con la carretera de los cojones. Y si la construyo paralela, ¿qué? Construyo otra carretera aquí paralela a esta. Ahí no me deja, pero aquí sí. Ah, bueno, claro, porque hay un edificio. Eso es muy grande yo. Venga, vamos a ver qué pasa ahí. Si por un casual descongestiona un poco el tráfico. Por aquí verde y por aquí rojo. Pero a ver si va evolucionando. Y no lo sé cómo será esto. Y vamos a construir mayormente... Vamos a construir mayormente... Eh, se había puesto ya ahí... A ver... Sí, ya no está en rojo. Ya va cambiando... Balanceándose un poco más el tráfico. Bueno, pues perfecto. Vamos a construir viviendas, ¿no? Vamos a construir viviendas. Venga, gente normal y... Y de gente ya cualificada también. Venga, ahí, por ejemplo. Acabo de fumigar pasta a dolor. Ahora tenemos de Ciudadanos de Tercera. Vamos a intentar hacer... Aquí algo... Epa... Con los Ciudadanos estos de Tercera División. A ver qué cojones pasa. Cruce de Caminos demasiado complejo. Yo creo que es por... Porque está aquí en... Porque está ahí un poco gochillo, ¿eh? Diría yo. Está ahí como en pendiente. Vamos a ver cómo es la... La zona nueva esta ciudad. Eh... No sé por qué me lo... ¿Por qué cojones me lo hace... Me lo hace así? Muy perroñero. Me cago esto en todo lo que se me nena. Ahí. Vale, ahora habrá que dar empleo a esta gente. Son ejecutivos. Habrá que poner más oficinas, más... Tecnología. Vamos a hacer un parque tecnológico ahí potente. Ahí está. Vamos a hacer... Tecnología. A ver. Tendría que poner hoteles, joder. Es que no tengo pasta. Vamos a ver. Vamos a esperar un poco. Vamos a hacer... Vamos a esperar un poco. A ver si se desarrolla esto. Y todo. Tendría que poner tiendas también. Porque vamos a ver. A ver. Tiendas. Porque ahora no me sale... El combustible. Ahora combustible. Verás. Yo lo que quiero mirar ahora es un... Ahora, joder. Tiendas. Necesito tiendas. Necesito tiendas. Por aquí poniendo alguna tienda. Guardando. Ahí veis que guardó. Pero tarda... Tarda lo suyo en guardar, eh. Veis que tarda lo suyo en guardar. Vamos a ver si estas tiendas hacen un poco... Bueno, va cubriendo. Va cubriendo ahí en verde. Oh, se está llenando esto... De gente aquí para vivir. Que lo flipáis. Ya estamos en 25.000. 25.000, tíos. ¿Qué les pasaba esto? O sea, la electricidad es muy cara. Haz clic en el icono para comerciar. ¿Qué pasó? Uf, a ver cómo es esto. Bueno, esto sí que no tengo ni puta idea. Tienes que seleccionar dos ciudades distintas. Un licor. A ver, vamos a ver. A ver que me aclare de momento. Tengo 193.000. Vale. Me pedían petróleo. Petróleo. Antes combustible. Lo que llaman ellos combustible. Tenemos por aquí. Vamos a poner un pozaco de petróleo mayormente. Epa. No. Un campo de extracción. Pues, por ejemplo. Hombre, si me dejara aquí. Ya me pone rojo. Rojonudo. A ver. A ver. Esperad un momento. Me está tocando lo huevaco. A ver. Yo pongo aquí. Zona demasiado pequeña. Eso lo dices tú. Área de zona demasiado grande. Joder. Entonces, ¿cuánto tengo que poner? A ver. Zona demasiado pequeña. Ahí. Demasiado grande. Me cago que están en la puta. Hombre, ahí. Joder. Petróleo. Aguas subterráneas. Las teníamos por aquí. Pues, vamos a intentar poner ahí. Y una planta eléctrica, ¿no? Bien. Bien, 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 bien. Bien. Agua también me vamos a ponerla ahí. Y nos faltaría el basurero. No, perdón. Esto, el basurero es aquí. Basurero. Tratamiento de residuos. Bueno, tengo 400.000. Y ahora me va subiendo la pasta. Esto es un vertedero de mierda, ¿no? Pues pondremos algo de esto, ¿no? Ahí está. Para tratar la basura. Bien. Dicho esto. ¿Qué os pasa, chavales? No hay estaciones de bomberos suficientes. Joder. Espera ahora. Espera. Ahora estaciones de bomberos. Voy a poner una estación de bomberos aquí. Voy a poner otra estación de bomberos aquí. Policía. A ver. Escribir. Todavía no puedo poner más. Y de aquí sí que se me desbloquearon. Rango barrio. Rango ciudad. No sé ahora dónde está el... ¿Dónde está la clínica? La clínica de momento da servicio a todo el mundo. Vale. Pues me parece cojonudo. La seguridad no está cuirta del todo, ¿eh? A ver qué poner unos colicemans por aquí a controlar el bacalao. Vamos a ponerlo ahí. Aquí no sé si se veis que no se quejan o... Vamos a ver. Sí. En las áreas industriales parece que no se necesita tema de seguridad. Bueno, pues muy bien. Servicios sanitarios. Servicios públicos. Vamos allá. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, pues no hay escuelas suficientes. Escuelas. Escuelas ponemos, escuelas. No pasa nada. No pasa nada. ¿Qué otra escuela hay? Vamos a ver si con esas dos escuelas se va poniendo la cosa un poco más. ¿Y a estos qué les pasa? O sea, actividades de ocio. Más tiendas. Tiendas. Más tiendas. Sí, necesito tiendas. Necesito tiendas, en efecto. Necesito tiendacas. Vamos a... A echarles aquí... No me deja construir la zona esta. Pues vamos a ponerle este de tienda en tienda y fuera. Vamos a ver si así. Y vamos a construir alguna zona de ocio. Que son estas. Tenemos esto. Momento... Bueno, tenemos aquí una pista de cars, una bolera y una cancha de básquet. Rango-barrio, rango-barrio y rango-barrio. Y luego tenemos aquí una noria. Vamos a poner una pista de cars ahí a todo forma. Veréis que guay. Veréis que guay. Pista de cars. Igual necesitaban más cosas. Vamos a poner ahí un parque. También. Vamos a ponerles una bolera por aquí, por ejemplo. Y vamos a ponerle piscina ahí. Esto no puedo de momento. Vamos a poner ahí una noria potentísima. Por aquí. Vamos a ver cómo está quedando esto. Ahí está la noria. La de los zapachos. Imagino que luego esto funcionará ahí. Vamos. Lo que me salió. Y aquí un poco la vista de la ciudad. Joven. Fijaros qué casas construye la peña esta. Los de nivel 3. Los ciudadanos de nivel 3. Me parece la casa de Bilbo Wilson. ¿Qué pasa si es esto? Fijaros qué nivelazo. Qué chozas. Ya los de nivel 4 ya deben de ser la polla. Es simplemente difícil de vender. Redúcela. Porque es difícil de vender la industria tecnológica. Quieren más tiendas. Joven. Más tiendas todavía. ¿Por qué queréis más tiendas? ¿Por qué queréis más tiendas? ¿Por qué queréis más tiendas? Eso ya queda vacío. Ahí, ahí. Vamos a ver si con estas cubrimos o no cubrimos. Vamos a poner un poco de parque. O bueno, mira. Zona guay. Vamos a cambiar y vamos a poner esto de zona así. Un poco megafasio. Ahí la tenéis. Donde la noria y demás. Sigue estando ahí un poco en amarillo lo de las tiendas, ¿eh? Tengo 32.000 habitantes. Joder, tengo un pastizal. Voy a bajar un poco el ritmo ahora. Bueno, a dos, por ejemplo. Vamos a dejar. Tengo mucha pasta. Tengo mucha pasta. Tengo mucha pasta. Bueno, gente, nada. Que, mira, lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí de momento. Y ya nos veremos en otro próximo capítulo. A ver cómo se desarrolla la ciudad más adelante. Venga, un saludo. Ya me decís si os gusta, si no os gusta. Si lo habéis jugado alguna vez. O cómo os ha ido. Venga. Adiós. Adiós.